Están en su canal, Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. La selección femenina de España está por primera vez en una final de la Copa del Mundo. Hay alegría y éxtasis en España. La roja está en la final. El mundo se abrió de par en par para España. El equipo de Vilda peleará la final. Un éxito de todas, de todos los clubes, de todos los técnicos, de los aficionados y de un país entero. España ha logrado el pase a la final del Mundial por la Puerta Grande y sigue haciendo historia. Con goles de Salma Parayuelo en el 81 y Olga Carmona en el 90, la roja logró una merecida victoria ante Suecia. Tercero en el ranking FIFA detrás de Estados Unidos y Alemania. Ahora les espera el final del domingo 20 contra el ganador de la otra semifinal que se disputará entre Australia e Inglaterra. Así reacciona la prensa de Suecia a la victoria y paso de España a la final de la Copa del Mundo femenina. El diario Express escribió Suecia a la final de la Copa del Mundo. ¿Cómo? Suecia perdió el fatídico partido contra España, lo que significa que el sueño de oro se ha acabado. Fue un error que se publicara un texto que se preparó en base a una publicación anterior similar. Los editores se prepararon para poder anunciar rápidamente los resultados y lamentablemente salió la publicación equivocada. Entendido el lamentable suceso, pero tan pronto como los editores lo notaron, se publicó una noticia correcta. El diario Afton Blade escribió Suecia se pierde la final tras drama con España. Hubo muchas lágrimas en la cancha, algunas lágrimas españolas de alegría y aún más lágrimas suecas de decepción. Olga Carmona, la estrella del Real Madrid, pudo levantar el gol de la victoria de España sobre la portera Musovic. Solo 95 segundos después del empate de Suecia, la portera Musovic dijo Se siente como una mierda, el fútbol es fantástico, no sé si hay algo más en la vida que pueda hacer que fluctúe tanto emocionalmente. Hoy nos enfrentamos a una España realmente buena que pudo jugar uno de sus mejores partidos en este campeonato. El diario DN de Suecia escribió, lágrimas suecas tras el supersalto de España, no habrá final de la Copa del Mundo para Suecia en el fútbol. Esta vez tampoco, España ganó 2 por 1 en un espléndido partido, pero las españolas fueron mejores. El diario SBD escribió, el sueño dorado sueco hecho añicos, listos para llorar. Se nota que fue un partido difícil, las españolas son muy buenas jugadoras. España a final histórico, se siente increíble. Por primera vez en la historia, las damas del fútbol de España están listas para la final de la Copa del Mundo. Muy esperado y bien merecido. Salma Parayuelo, fue un gol de todo el equipo, pero vino de mi pie. Dice sobre el gol en la victoria 2 por 1 contra Suecia. No se olviden de suscribirse al canal y darle click a la campana para que puedan recibir las notificaciones.